La verdad es que el engaño y la mentira destruyen la confianza. La persona engañada se siente defraudada, desilusionada cuando conoce la verdad. Vamos a ver su caso. 6-0-1 hoy es la rodada apocalíptica y nada más vino uno no puede ser que fallaron mis amigos, hay un ligero chipichipi ahí se ven las gotitas pero está leve, se quita bueno pues son las 6-0-3 de la mañana apocalíptica de a uno es mi pedo, vamonos en un segundo cambia la vida por eso debemos aprender a vivir como si la palabra mañana no existiera pues hoy es la rodada apocalíptica son como 6-10 de la mañana todavía no sale el sol seculearon mis compañeros, que triste porque está lloviendo es que yo les dije, es una pinche rodada apocalíptica llueve, trono y relampague y yo no me la puedo perder ya ni modo, se hará de a uno lo bueno es que tienen la ruta se las compartí en estrabo y la pueden hacer cualquier día, verdad pero el único día que yo puedo hacerla es hoy ni pedo ay, la apocalíptica de a uno seculearon mis cuates seculearon a la lluvia al frío o levantarse temprano ya van dos veces que me hacen esto ya ni pedo si yo oscuro todavía no sale el todopoderoso no sé, el sol, el güero cámara wey, a ver si les pico el pinche orgullo con este video no mamen que pedo como es posible que muchos de ustedes y no es que la gran mayoría tienen no solo las posibilidades de entrenar más seguido en el cerro traen incluso mejor condición y habilidad técnica de manejo y resistencia traen mejores bicis que yo y no salen que pedo ahí se ve que les falta mucha pero mucha dedicación mental a este pedo, eh pero ya, no me estoy enojando así es, eh así es este pedo quien realmente tiene la intención de entrenar de subir de nivel no, no le culé a la lluvia yo la neta no los esperé porque pues para mí si es una chinga levantarme temprano para mí si es una chinga dormirme temprano y estar listo a la hora que se tiene que estar a Chile por eso no los espero bueno y suelten su domingo de Netflix en la camita se pintan las uñas ya está amaneciendo si está nublado está nublado es obvio es verano y ya hay huracán todavía no empieza lo bueno este falso plano es de puro calentamiento y digestión para el desayuno ahí les veo una reflexión poética yo personalmente prefiero más el amanecer que el atardecer porque te da la sensación de que tienes todo un día completo para hacer lo que te haga feliz para hacer muchas cosas el atardecer es hermoso pero me da el sentimiento contrario es como se empagó el sol lo que hice hoy lo hice y ya quien sabe si mañana despierte con vida pero el amanecer si te da esa sensación wey amaneciste con vida tienes todo un día para hacer las cosas que te hacen feliz obviamente lo mío es pedalear la rodada apocalíptica sabía que no era para todos sabía que no es para todos y acá la ruta si lo pongo en el teléfono te va diciendo por donde irme es como un pepe pero obviamente no te va diciendo irme en 20 metros irme a la derecha no, aquí sí tienes que ir viéndolo por donde un rock garden artificial los escombros del apocalipsis 7 y cuarto de la mañana ya no llueve les dije princesas que ya no iba a llover nada más era chibi chibi un pinche chibi chibi que se siente como una brisa cuando está nublado a la madre y la ven la chica que bueno que no vinieron niñas ya pasan de las 7 ya no lleven ni madres al menos al menos una cosa calor no va a hacer como ahora calor el día de hoy no me mojó la lluvia pero si me va a mojar el sudor con el primer trepadón desde Lázaro Cárdenas hasta la Ciénaga es como si se quemaran los cerros con fuego blanco que pinche vista la con madre ay cabrón no mamar no mamar si me la venté solo soy leyenda no un nivel más arriba al menos Will Smith tenía la compañía de una perrita pastor alemana a mí no me acompaña más que mi perro coraje porque no se levantaron temprano y culearon muchos está bien mientras tú ves Netflix acostado en tu camita encobijado yo me vuelvo más fuerte es la tercera vez que me pongo este uniforme la primera fue el día que lo estrenamos la segunda fue el día que no corrí le estuve echando porros a mi equipo y dándoles agua y abastecimiento es la tercera vez que me lo pongo para la rodada descomunal y valió ver mira nada más este curvo es de tenerle respeto y cuidado pues subí a este altar no sé honestamente no sé cómo se llama ay pero lo que me da tristeza es como es puerca la gente como son hipócritas o sea vienes a ver a tu imagen al que te apiadas o no sé cómo se le diga y venga si dejes tu pinche desmadre de basura eso es no tener madre 70 kilómetros ahí está Camastitlán si fuera rutero de closet saben que nos hacemos 60 no, si estuvo bien que no vinieran está lloviendo vean nomás pinche clima está culero está feo si las calles son charcadas la bici ya se enporco de nodo ya se lavo está lloviendo lluvia 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 listo Camastitlán Puebla de por allá se asomó King Kong llevo 71 kilómetros puta madre no llevo ni la mitad chingao está bien cabrón el clima hay huracán digno avión apocalipsis pero tenemos la misión que como siempre pasar por esta calle que está bien chula está bonita está bonita está bonita la calle es nomás que pinche paesero uy cabrón de que actualizé la información me entumé un poco así que ahorita le vamos a dar chido a la trepada de San Francisquito para calentar luego de ahí empieza la mamá de las subidas desde San Francisquito hasta arriba de Villarreal 17 kilómetros 17 kilómetros más de mil metros de desnivel eso sí está perro con lo que viene aquí rápido de su pinche madre las ruinas del apocalipsis hoy todo va a ser apocalipsis pinche paisaje está con madre pero no me hablas porque ya me estoy entumiendo su puta madre ahí vi que venían unos escorpiones de esos que no se levantaron temprano a ver si le echan ganas si me alcanzan que vengo vengo metiéndome por lugares que no tenía contemplados a perro frío bueno más buen viaje gracias por su visita regrese pronto y cómo no regresar si pinche paisaje está rompo de madre mira nada más la última vez que vine fui en enero pinche sol estaba perrísimo el calor cómo chingado no regresar por qué viajar a otro país y México lo tiene todo ese es el cerro de la silla bebé ay cabrón está de bolas este pinche pedo yeah baby está bueno el frío y ahorita se tiene que asomar el siguiente puerto ahí está mi puerto ahí está mi puerto el tercero de San Francisco de San Francisco de la verdad ahí arriba vamos a terminar ¡Ahhh! 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 Hay dos videos anteriores para llegar a conseguir esto Esto siempre es un placer ver que te acercas cada vez más ¡Ahhh! 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 Como siempre ¡Ahhh! 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 Si no me canso de decirlo lo mejor de andar en visa son los lugares que visitan ¡Ahhh! 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 Con madres Empezó a llover un poquito más duro Vámonos que viene la mamá de las subidas La víbora de Analco Y luego de Analco hasta Villarreal Arriba de Villarreal Eso es lo más perro de esta ruta Pero vale la pena Cada segundo que gastas en ver Esto de aquí Uga Ya estamos en el camino a la serpiente de Analco ¿Por qué digo el camino a la serpiente? Ya lo dije Porque va zigzag, zigzag, zigzag Y parece eterno el güey Chulada de paisaje Pues está padre que vaya así en zigzag Porque vas viendo el paisaje 360 grados Un agradecimiento especial a Don Julio Nica Que fue quien me mostró esta ruta Y entonces Julio Hay un grupo musical de una banda de rock Que se llama Arcade Fire Tiene una rola Que se llama No Cars Go La letra dice Conocemos un lugar donde no van los aviones Donde no van los autos Donde no va Puta madre Ningún pinche vehículo llega Y es que puta madre No, no te pases de verga No te pases de verga No pinches mames güey Perdón pero es que esta puta madre me hace sentir Esta madre no Es pinche mente indescriptible lo que se siente No mames no mames Enfoca 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 Ahí está Kilómetro 83 Desde hasta por allá Zigzag La escalera al cielo Y pues si la escalera al cielo Porque ya Al menos ya estoy al nivel de las nubes La madre del dueño chingado No cabe Iba bajando desde por allá Sigo subiendo Rendirse no es opción Solo hazlo Ando bien mojado No sé si es lluvia o sudor Mi amigo Luis Fragoso le dice La escalera al cielo Y yo creo que también le queda Ya sobrepase el límite de las nubes La escalera al cielo El camino a lo de la serpiente Hija de su pinche madre Es que si es una escalera al cielo Ya completé La escalera al cielo Ya se chingo el perro Creyeron que en el alto Terminaba la subida Pues no Viene el tramo más prolongado Y más perro Pues que ya dejó de llegar un poco Pero aún así Así estoy empapada Estoy por encima O más bien en el límite De las nubes Y todavía falta subir Aquí ya escasea el oxígeno A darle Que me enfrió Está perro Está perro Todavía no acaba la subida Su pinche madre Está perrísima Pero lo mismo Es como si Los árboles se quemaran Con fuego blanco Bueno ahorita se ve hermoso Normalmente está despejado Ahí abajo Por las veces que he venido Está despejado Se ve todo Lo que ya he subido Está fuerte esto Y todavía me falta Pues así es Conozco un lugar A donde no llegan los aviones Ni los barcos Ni las naves Ni los autos Solo la bici Obviamente con mucha Muchísima fuerza de voluntad Vamos Que todavía no acaba Este pedo A darle Pero creo que Tengo que pasar Este de allá A su cerro No hay que perder La motivación Ya estamos hasta acá Kilómetro 90 Ya llevo más de la mitad Ah no ya vi Ya ya vi dónde Ahí se me dio Alcanza a ver No sé Un puntito blanco Es un domo Ahí acaba la subida Ya ya es menos Ya es menos Acaba la subida Un tramo semiplano Y luego ya es pura Bajada hasta la caldera A ver si todavía Alcanzo el carmitas Porque ya tiene Un chingo de agua Hijo de su puta madre Está bien frío No ya vale verga Vamos a ponerlo así Un duermeable Para mantener el camino A la chingada Ahora sí ya Jodí A la mamá De todas las subidas Ya voy a bajar ahorita A la caldera A ver si alcanzo Mis tacos de cuchi Pero está perro Está perrísimo El clima Ya se soltó El frío Con lluvia Bueno con brisa Pero está Perro Neta Digno De un pinche apocalipsis Qué bueno Que no vinieron Mis cuates No así Si hubieran Super encabronado Su pinche madre Está mi mano De referencia Vámonos Kilómetro 99 La cagué No me di cuenta De la ruta Me posté derecho No papi Por aquí no es Por aquí no venía El reconocimiento Su pinche madre Está bien culero el frío Ya pasé por mis tacos De cucha Ahí en la caldera Si había Su pinche rodada Si está con madre Al final de los tiempos Se puso a cobrar Aquí el lodo A la madre 120 kilómetros No fue el punto Del COVID No fue la cuarta Transformación No fue El conflicto Palestina Israel No va a ser El hongo negro No va a ser El huracán Que entró El día de hoy Nada Nada De esas cosas De esas calamidades Que ha habido En los últimos meses Nada de eso Nos va a destruir Es lo que nos va a destruir Esta rodada Esta rodada apocalíptica Apocalíptica Sale Última subida Perra Al Capulín Bebé Si sobrevivo a esto Seré como un Saiyajin Y cada vez que pelea Con enemigos Más fuertes Que ellos Se vuelven También más fuertes Ya no quisiera Seguir Perrón Es que ya se me quito El pinche frío Esta bro No contaba Con lo que va a haber aquí Hijo de su pinche Madre No mames Suerte en la aventura Hay que subir por allá Pero No, no mamar Pero no está más fácil Por aquí Esta si no la esperaba Y si de mucho cuidado Me dan una idea ¿Cómo están las llantas? Esto es peligrosísimo Porque Si resbalo Y pongo encima Me lo pueden pintar Mucho menos profundo Hay una piedra Me quedo perrón Te moja el pulpo Y nada más el pulpo Me quedo perrón El pinche nombre De la apocalíptica Vámonos Últimos metros De la última subida Son seis y media Pero ya se chingo El pedo 136 kilómetros Aquí en Toluca De Guadalupe El pueblo Que me inició En el mountain bike Ya llevo Más de 12 horas Pedaleando Ay Pero se chingo El pedo Se acabó La subida Ahora sí Ya nada más La foto Aquí Este pueblo Fue el que me vio Iniciar En el mountain bike Esta foto No la he tomado Ahí está ¡Uuuh! ¡Diputo! ¡Mira su madre! Se ha cortado Con madre Mi bike Ahí está Toluca de Guadalupe El pinche pueblo Que me vio nacer En el mountain bike Mis abuelos Maternos Ven aquí Estoy viviendo un rato Bueno, ahora sí Ya es tarde Modo Pelec Activado ¿Quién sabe? No he hizo Me llorado ¿Quién sabe? Pero el señor Pelec ¡Uy! Aquí es rutero de cruces Por ahí arriba Sale por aquí Por la de hombres Son las 7 20 de la noche Estoy agotado Tengo los tríceps De hecho Pero sobreviviría La apocalíptica Ya no voy Hasta Pisaco Porque ya Comigo tarde Para regresarme En la Ciudad de México Y este Este es todo derecho Son 3 kilómetros Los 3 kilómetros Que me perdí Allí en el cerro A Chile Si me encabroné Con esos güeyes Temprano Pero no Ya se me quito La neta No, no mames Estuvo Estuvo cabrona Y no se las recomiendo Hacerla Con un pinche clima Así de perro Está muy cabrón Hacerla así Y bueno Ya fue Esto no fue Hoy Un buen rato Un buen rato Se acabaron Los pontos Ahora toda madre Sobreviví Sobreviví A la boca De 156 kilómetros Contados Desde el cantón ¿Verdad? En el estrado Van a ser un poquito Menos Porque no Me encontré Del cantón Aficar Pero lo logré Sobreviví A esta fin Que rodaba macabra Se la rifó Mi bici No se ponchó No tronecandena No nada Y yo también Me la rifé Es que no han sido fáciles Todos estos bebés Me han costado Me han costado También Cada una La he sufrido Que chido Mira mi cara Dios Me la sobreviví Pues ya por último Bandita Siempre Siempre Hay que Llevarnos La basura Que se nos junte ¿Verdad? No dejarla tirada En el campo Ni en el bosque Ni en ningún lado Que no esté Destinado Cuida el medio ambiente Si no lo cuidamos De veras Así se va a acabar El mundo